Cosas que me den vergüenza de cuando vivía en Uruguay, en realidad no hay muchas cosas que me avergüencen, sí hay cosas que tal vez que yo cambié yo, a veces no sé si yo cambié por haber salido del Uruguay o cambié por ir creciendo como persona, ir envejeciendo, madurando y todo eso, uno a veces no sabe bien, pero sí, como tú sabes, el pesimismo del uruguayo, no quiero decirle mala onda, pero bueno, el pesimismo también un poco, el chusmerío y todo eso, y estando afuera de Uruguay te haces más uruguayo, pienso yo, en Uruguay uno era de Peñarol antes que de Uruguay, ahora hasta cuando juega Nacional, si está ahí a veces lo pongo en la televisión, lo miro y si gana mejor, no me da, en Uruguay no querías que gane Nacional porque el otro día... Valoro cosas muy, que en Uruguay uno de las tomadas en cuenta, pero la educación y la salud, sobre todo, qué accesibles que son, tal vez decirle calor humano un poco, de cómo son las relaciones que se dan entre los amigos allá, con amigos acá, latinos o hispanos, también es muy similar, yo te digo, yo he vivido acá en este barrio mismo, más o menos unos 13 años en esta casa, y recién el vecino, creo que en la esquina, que es cruzado casi de mí, recién el otro día me vino a hablar porque su nieto me tiró el buzón del correo, entonces yo vino y me golpeó la puerta, me dice disculpá, me dice tengo que avisar que mi nieto acaba de romper, rompió el buzón del correo, se lo llevó por delante en la bicicleta, viste, el buzón del correo es un palo, un cosito para poner las cartas, y lo tiró, entonces está, me vino a decir eso, cuando yo lo estaba reponiendo me vino a pedir disculpas otra vez, y a decir que, yo lo veo al hombre, pero no nos saludamos ni nada, y como que hace 13 años quedo acá. Yo creo que la amabilidad, el buen trato, el ser cordial, yo creo que eso va mucho en la educación del uruguayo, en realidad sí el uruguayo es así, y eso es lo que mantengo, en realidad, vergüenza no me da nada, viste, sí hay cosas que me hacen ruido, viste, del uruguayo, y me incluyo, cuando hablo del uruguayo me incluyo a mí mismo, cuando a vos te va bien, me entendés, y tenés, yo que sé, te compras una casita, un autito, lo que sea, esa frase que viene del otro, me entendés, anda mal tu cosita, eh, 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 o sea, para mí, y me incluyo, hay una cuota de envidia, ¿me entendés? o cuando, o cuando repites, también levantaste de cabeza, o con tu laburo, ¿no? rompiéndote, trabajando, ¿en qué andas, este loco? ¿me entendés? con anda mal tu cosita, eh, el eh, ese es lapidario, cuando te dijo el eh, es porque, o sea, eh, o sea, te engualichó, a veces nosotros pensamos que lo de afuera es mejor que lo nuestro, y en realidad, a veces no. Cuando te escuchan hablar, muchos piensan que sos argentino, yo los adoro, eh, yo los quiero, y yo creo que están despegados. Hoy por hoy, yo, yo los prefiero, los argentinos, porque vos sabés que los argentinos, en realidad, o sea, nos quieren de verdad, nos quieren, boludo, y nosotros no los queremos, y ahí voy, en cuanto a algo que te decía hoy, en cuanto a la envidia. Nosotros no queremos a los argentinos, porque somos envidiosos los argentinos, ¿me entendés? Pero yo estuve en la Copa América, 2011, más de un mes en Argentina, ¿me entendés? Y uruguayo, uruguayo, y con el piñe fuimos a hacerle, fuimos a hacer nota a Polka, a Telefe, a Fantino, Coco Sile, o sea, ¿me entendés? A todos. Uruguayo, qué divino, uruguayo, cómo los quiero, qué lindo que Montevideo. Dios, vos, mirá que es así, eh, mirá que es así. Enterré patriotismo, por ejemplo, ¿no? Ese patriotismo, eso de ir a un recital, a un concierto, con la bandera, o con la camiseta, barra brava, viste, barra de fútbol para ir a un recital, lo enterré. Pues soy de la época de la post-dictadura, que me agarró la adolescencia en la post-dictadura, y me la comí la dictadura hasta que tuve 15 años. Ese ánimo pendenciero de querer, viste, esas charlas, esas discusiones fuertes, viste, que se levanta la voz y se rompen cosas, y te tirás algo por la cabeza y te puteás con alguien. Todo eso, viste, que en Europa la gente es más tranqui, más on, más comedida, más recatada, y eso, la verdad, que en ese sentido me europeicé un poco, viste. Cosas que valoro, que valoro de Uruguay, el tiempo, viste, el tiempo, las veces que voy a Uruguay, o los años que vivo en Uruguay, el tiempo sucede mucho más lento, viste, acá parece que los días se te pasan como puf, 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 y allá es lento. Y lo curioso de eso del tiempo es cómo conduce la gente los automóviles, los coches, ¿no? Vos en Uruguay, en Montevideo, ves a un tipo que va como pedo con el auto por la calle, viste, conducen mal, conducen de forma imprudente, viste, a toda velocidad, se paran el coche, se bajan del auto y caminan lento. Hacen pi, pi, y digo, pero esta contradicción, ¿por qué iba tan rápido en el auto y ahora, viste, camina lento? Es algo que nunca lo entendí muy bien. Y, bueno, esas cosas, en realidad, cuando tenés veintipico, treinta años, que vas caminando rápido por la vida, viste, te postricás de eso, viste, pero ahora con cincuenta pirulos, me encantaría caminar lento. Cosas que conservo, sobre todo la identidad, el hablar con la ye, o sea, tan nuestro que todo el mundo nos confunde, ¡Ah, sos argentino! Y lo cual yo siempre le respondo, ¿Qué, y tú eres chileno? Y ahí ya me quedan, que me quieren pegar, ¿no? Y las cosas que quiero evitar, que quiero olvidar de Uruguay, Bueno, hay, sobre todo son esas tonterías que se arman por la política. Ah, yo soy de tal partido político, entonces ya me dejas de hablar por eso, o tú eres de tal otro. Esa tontería, esa idiotez partidaria que no nos lleva a nada. Si seré nostálgico, que trato de no juntarme con uruguayos acá en Perú, para no extrañar. Imagínate, ¿a qué grado? Tenemos una desincrasia de un trato, un calor humano, un algo entre nosotros, que somos un país chico. Tenemos eso de ser un poquito pueblo. Hay tópicos, ¿no? Hay estereotipos que yo pienso que tenemos que romper, de eso de que, ah, se fue para Europa, todo bien, estás comiendo con manteca, comiendo con aceite, bigote para arriba. No, no, no. ¿Vergüenza de Uruguayo? No, nada, no. No me avergüenzo de nada. No puedo avergonzarme. Quizá no tuve tiempo suficiente para desarrollarme allá como adulto y viviendo allá, aunque regresé muchas veces, ¿no? Pero hay algo bien humano, bien humano, bien cercano. Hay una proximidad que yo siento fuerte, también una solidaridad. Yo encuentro que mi pueblo es solidario, la verdad. O sea, los vecinos acá te dicen buenos días y cada uno se encierra en su casa. Con el cual este confinamiento que estamos viviendo, para mí es una variante. Entonces yo extraño eso, quizá menos ordenado del Uruguay, pero más humano, más despeinado, más despeinado pero lindo. Bien, despeinado por el viento. No, 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 no. Vamos a ir.